Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo y ya estamos por acá para traerte lo último que ha pasado, así que no te pierdas de ningún detalle. Hola amigos y ya estoy por acá con cada uno de ustedes agradeciendo porque se toman el tiempo de ver estos vídeos, porque quieren estar informados de lo último que ha pasado gracias a todos aquellos que se han sumado a esta bella comunidad y si tú no te has sumado y te gustan cada uno de estos vídeos te invito a que lo hagas en este momento para que youtube siempre te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, también te recuerdo un sorteo que vamos a estar realizando en este mes y solamente debes estar suscrito a este canal, hoy vamos a estar hablando que la cámara acaba de aprobar en estos momentos el proyecto provisional para evitar el cierre del gobierno, vamos a hablar de esto en detalle y también hablaremos sobre la legislación bipartidista de los 908 billones de dólares, recuerden que los legisladores están allí cada día trabajando para brindarnos más detalles acerca de esto, el día de ayer te dije que estuviéramos pendientes acerca de los detalles que ellos van allí trabajando y mencionando y se los traigo el día de hoy, también estaremos hablando acerca de la moratoria del desalojo, muy importante esto y también sobre los efectos secundarios que han mencionado los que han ensayado con la vacuna, aquellas personas que han estado allí como conejillos de india antes de que la vacuna pueda ser autorizada para las demás personas, ellos están mencionando que han sentido, también vamos a estar hablando que 17 estados están respaldando el fiscal general que impactó en Texas para realizar unas demandas allí para revertir la certificación de Biden ante el colegio electoral, no se pierda esto en detalle amigos y enseguida voy a saludar a los tres primeros que comentaron en el vídeo anterior y son un saludo para Ana Aguilar, Diego González y Franklin Capellán, muy agradecida de todos ustedes que dejan cada uno de sus comentarios, los leo a todos, les dejo allí un corazón porque los aprecio bastante, son como mis amigos en cualquier parte que me miran, también voy a saludar a Gloria Rivas y Ania Rodríguez, un saludo para ustedes y sus familias. Y de inmediato vamos con la información y es que acaban de aprobar en la cámara el proyecto provisional para evitar el cierre del gobierno, recuerden ustedes amigos que ellos tenían hasta el 11 de diciembre una fecha límite para poder aprobar fondos y evitar así el cierre del gobierno y lo han extendido una semana más, están aprobando una financiación de una semana más para que les dé más chance para seguir hablando acerca del paquete del coronavirus porque tienen allí varias diferencias que ellos tienen que ponerse de acuerdo y tendrán ahora la fecha límite para cierre del gobierno el 18 de diciembre. La votación estuvo comprendida 343 a 67, esto fue en la cámara y ahora se dispone al senado para que sea aprobado y se requiere que sea rápido para que el presidente Donald Trump pueda firmar esto y puedan financiar el gobierno una semana más. Hoyer también mencionó esto es algo que tenemos que hacer para que el gobierno siga funcionando pero no debemos creer fingir o representar que esta es la forma en que debemos hacer negocios, no lo es, es una función de procrastinación, una función de no lograr unirse y hacer compromisos, esto es muy cierto amigos porque ellos deberían ya unirse y poder pensar más en el pueblo pero no lo han hecho, ellos están pensando cada uno hablando por su lado, los republicanos quieren evitar las demandas para las empresas y los demócratas quieren el dinero para los estados, estos son los puntos en los cuales no se colocan de acuerdo, donde Richard Shelby también ha mencionado, presidente del comité de asignaciones del senado, él mencionó que los negociadores acordaron en la mayoría de los temas del paquete del omnibus pero aún tenían temas conflictivos y son estos amigos que ya lo conocemos y yo no sé por qué es que duran tanto en esos dos puntos que no dan su brazo a torcer ninguno de los dos y allí se encuentran estancado en esto del proyecto de la ayuda, sin embargo el día de hoy han sacado más detalles acerca de el proyecto bipartidista que han traído los legisladores de 908 billones de dólares, recuerden que yo les dije anteriormente que ellos van a estar sacando más detalles de este paquete y el día de hoy les traigo detalladamente qué han dicho sobre este paquete de ayuda y una es la moratoria del desalojo que es de gran interés para la población porque esto se vence a finales de este mes de diciembre y ellos la están extendiendo hasta enero del 2021, esta es su propuesta, van a destinar 25 billones de dólares en asistencia de alquiler para los inquilinos que se han retrasado y escucha muy bien esto amigos porque ellos dicen que estos fondos se destinarán a hogares que ganen el 50% de ingresos medio del área o menos y podrían cubrir hasta 18 meses de alquiler atrasado, estos fondos van a salir de los gobiernos estatales y locales y es por esto que se necesita que el paquete tenga dinero para los gobiernos estatales y locales porque así ayudarían de esta manera a las personas que se encuentran con muchos meses de atraso para la renta, ellos están proponiendo 18 meses de alquiler atrasado, por otro lado incluiría 300 millones para el apoyo de pequeñas empresas, 160 billones en ayuda para los gobiernos estatales y locales, extendería las medidas del desempleo 4 meses y restablecería el beneficio federal de 300 dólares por semana, recuerden que hasta ahora las personas están recibiendo solamente 100 dólares o 200 y esto no cubre para la mayoría de sus gastos, ellos todavía no han encontrado trabajo y necesitan este beneficio adicional del desempleo federal que ellos están ahora incluyendo aquí, también incluye este plan dinero en subvenciones estatales y locales para pruebas del COVID-19, rastreo de contacto y distribución de las vacunas, también apoyo para las escuelas y el sector transporte que ya lo hemos mencionado, las aerolíneas entre otras áreas y la pequeña falla que tiene este proyecto que no le han incluido los 1.200 dólares por persona y de ser incluidos 1.200 dólares por persona serían 300 billones adicionales y si se estima que son 600 dólares estarían agregando 150 billones pero esto todavía es en detalle sin incluir este cheque de pagos directos a las personas. Ahora que dice Mish Makano, recuerden que el día de ayer trajeron una propuesta por medio del secretario del tesoro Steven Manuchin quien mencionó que no llevaría la propuesta de los 1.200 dólares sino de 600 dólares por persona y por niño, estas son para las familias que ganen alrededor de 90 mil dólares al año y también ellos están mencionando que el desempleo sería extendido pero no vendría la ayuda federal adicional. Esto es en el paquete que los republicanos están acá mencionando no quieren la ayuda federal adicional. McConnell propuso no incluir beneficios suplementarios por desempleo y marcó un cambio. Antes de las elecciones ellos decían que proponían 300 dólares del beneficio federal del desempleo y ahora no lo quieren incluir. Estas son las diferencias en cuanto al paquete bipartidista de los legisladores y el paquete que ha traído ahora la administración, la Casa Blanca el día de ayer. Así que amigos como ven las conversaciones se han estado dando, muchos de ustedes han tenido controversias allí en el chat, déjenme acá abajo en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esto. Yo pienso que sería bueno que incluyeran el pago directo a las personas porque como ya hemos mencionado hay muchas personas que no tienen trabajo, están solamente recibiendo seguro social, son personas mayores que no cuentan con algún trabajo, solamente reciben ese seguro social y ellos estarían ayudándose con este dinero. También otras familias que tienen viles atrasados porque muchos de ustedes me han dicho nos mandaron a encerrar varios meses y esos meses se acumularon y ahora quién cubre esas cuentas. Los trabajos están a mediana capacidad y otros no han encontrado restablecer sus trabajos al tiempo completo que antes lo tenían debido a las restricciones que hay y las que se están aumentando ahora en muchos de los estados debido al aumento del COVID-19 en esos lugares. Recuerden que ellos están todavía en conversaciones esta semana y pudieran incluirlo allí. Vamos a ver si va a ganar la legislación bipartidista pero que incluyeran allí los 1200 dólares o por el contrario va a dar los 600 dólares que muchos de ustedes han dicho es mejor algo que nada porque se termina el año y ellos siguen allí en las controversias y las personas necesitan el dinero ahora. Bueno amigos déjame acá abajo en los comentarios porque me gusta leer cada uno de lo que piensan ustedes y otras personas allí comentan cuál es su parecer con respecto a los diferentes paquetes de ayuda. Con respecto a las vacunas recuerden que están por darle la autorización a Pfizer y Biotech y también Moderna quien solicitó esta autorización de emergencia pero hasta ahora la FDA ha dicho que ellas están cumpliendo con todos los protocolos y no tienen ningún riesgo para las personas pero sin embargo las personas que han estado probando y han servido de ensayos clínicos antes de que se apruebe la vacuna han mencionado que han tenido síntomas fuertes una vez inoculada la vacuna en sus cuerpos. Una de las personas es Yacir Batalvi de 24 años y él se le inoculó la vacuna moderna. Él menciona que antes de colocarle esta vacuna tuvo que leer unas regulaciones donde le advertía que los síntomas podrían ser desde nada hasta la muerte. Él le comenta a CNBC quien fue quien le hizo esta entrevista que él sintió mucho miedo porque todavía no se sabía si estas vacunas iban a ser seguras para las personas ya que ellos estaban primero probándolas en estas personas para luego poderlas autorizar y así poderlas distribuir a toda la población. Ellos entonces fueron los primeros en probarlas y dicen que estos efectos secundarios sintieron mucha rigidez dolor en el brazo no podía mover el brazo durante ese día pero ya al siguiente se le quitó. Luego cuando la segunda dosis que experimentó bueno fiebre alta, fatiga y escalofríos fuertes. Estas son algunas de las cosas que menciona Yacir de 24 años de edad. Ahora otras de las personas han mencionado que presentan escalofríos fuertes, dolor muscular, dolor de cabeza y fatiga y ellos dicen que con solo acostarse sentían el malestar de una persona con gripe pero con síntomas muy fuertes. Estos son los síntomas que estas personas de los ensayos clínicos han experimentado y ellos quisieron decirles a la población qué es lo que se siente. Así que amigos acá está uno de sus testimonios y bueno estamos esperando porque muchas de las personas dicen que primero van a esperar que otras puedan experimentar qué es lo que ocurre en el cuerpo para así entonces poder proceder a la vacunación. El gobierno quiere que todas las personas se puedan vacunar para así frenar más rápido la enfermedad. Bueno amigos déjame acá abajo en los comentarios que piensas tú acerca de este tema de la vacuna. Y para finalizar quería mencionarles cómo va esto de las impugnaciones de las elecciones en los diferentes estados, el grupo de campaña de Trump con las diferentes demandas. En este caso el fiscal general Ken Paxton de Texas, él ha mencionado que quiere demandar para revertir la victoria de Biden al colegio electoral en los diferentes estados de Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin. A esta demanda se le quieren sumar 17 estados que apoyan y tienen fiscales generales republicanos y cuáles son estos estados. Bueno son Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah y Virginia Occidental. Estos representantes de estos estados quieren apoyar allí esta demanda para que se revierta la certificación que van a realizarle a Joe Biden en estos estados en el colegio electoral que recuerden esto es el 14 de diciembre. Por otro lado también el presidente Donald Trump ha dicho que él se va a manifestar personalmente allí con esta demanda. Él ha mencionado estaremos interviniendo en el caso de Texas y de muchos otros estados. Este es el más grande. Nuestro país necesita una victoria dijo el presidente Donald Trump mediante un tweet que se los voy a dejar por acá. Así que amigos así van las cosas en esto de las impugnaciones. Recuerden que estamos acá pendientes para llevarles las diferentes informaciones y bueno déjame acá abajo qué piensas tú si la Corte Suprema va a terminar interviniendo la certificación del colegio electoral o crees que va a quedar así como hasta ahora han dicho que varios estados han certificado a Joe Biden y no se va a revertir esto. Bueno amigos déjame acá abajo en tus comentarios. También estamos acá pendientes para llevarles las diferentes informaciones. Gracias por estar acá. Recuerden también suscribirse a este canal para que no te pierdas de ningún detalle y confía en Dios porque él es el único que no nos defrauda. Las personas siempre van a estar hablando de un lado o del otro y nos defraudan pero Dios suplirá todas tus necesidades y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hasta luego y que Dios te bendiga. Bye.